Hola que tal amigos, bienvenidos una vez en esta zona de golf Este domingo, en el reencuentro, se enfrentan bailes contra Leopardos de prepa 8 Esta es la primera, la segunda jugada del partido Es el cuarto dom, para los bailes, es hora de entregar el balón La oportunidad para los leopardos, en la ofensiva Es el segundo, es la oportunidad para los leopardos Esta es la oportunidad para los leopardos, en la ofensiva Van a intentar por el centro, lograr abrazar tantos bailes Es el cuarto dom, para los leopardos Es la primera vez que tendrán que pegar el balón Juan Pablo, habla más fuerte 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 San Antonio, habla más fuerte Juan Pablo, habla más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡El Cuyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Chanta! ¡Venga! ¡Vola, bola, bola! ¡Venga, Chanta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!